Hola, en este vídeo queremos profundizar un poco más en la lista de chequeo que entregamos en la anterior, queriendo que ustedes puedan usarlo de una manera efectiva para la elaboración de sus proyectos. La primera invitación que les hacemos es el tema de vigilancias tecnológicas, porque al conocer nosotros qué está pasando, cuál es el estado del arte de un proyecto en particular que estamos emprendiendo. Podemos también empezar a anticipar qué está pasando, por ejemplo, en términos de normatividad en Europa, en Estados Unidos, en otros países que llevan un caminito más adelante y eso nos puede ayudar a alinear nuestros proyectos en el mediano plazo. El entender también quiénes más están trabajando en estos temas nos pueden permitir generar alianzas, trabajar de la mano con universidades o con otras instituciones de investigación e impulsar, digamos, el desarrollo del tema. Y en el caso de que estemos proponiendo algo totalmente nuevo, también garantizar que no existen ya otros grupos de trabajo para todo el tema de protección de patentes y demás. En segundo lugar, hablamos del tema de gestión de materiales y hacernos unas preguntas clave como, ¿cómo diseñamos desde el inicio para reducir el consumo de materias primas, para incrementar el consumo de materias primas, por ejemplo, recicladas? Y con esto darle más durabilidad a lo largo del tiempo a estos productos o servicios que nosotros estemos diseñando. Igualmente, todo el tema de vulnerabilidad, todo el tema también de afectación a la salud y es como garantizo yo que los materiales que estoy introduciendo no van a tener un problema de impacto o no están siendo ya regulados en otros países y empezar a diseñar ya con base en ese conocimiento y esa experiencia de cuál ha sido la historia en otros lugares. Igualmente, todo el tema de análisis de gasto de energía, agua, en general recursos asociados, bien sea a la creación de esa materia prima o a la creación de mi producto o servicio. Si existen otras alternativas que tengan menores consumos y de una vez le estoy apuntando a un mejor análisis de ciclo de vida. En segundo, en tercer lugar, perdón, estamos hablando de la gestión de empaques. Ya sabemos si tenemos la posibilidad de no tener empaque o un mínimo empaque o en caso de que tenga empaque, que ese empaque se pueda reusar o se pueda reciclar. En cuarto lugar, trabajamos el tema de gestión de energía y gestión de energía también desde el diseño. ¿Cómo garantizo yo que estoy utilizando las mejores tecnologías para que esos equipos, esos procesos que yo voy a poner en marcha o ese servicio que voy a poner en marcha esté utilizando la menor cantidad de energía posible? Si estoy trabajando dentro de una planta, ¿cómo hago para utilizar las energías que hoy en día ya existen? Calores residuales, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tengo yo ya presentes que puedo potencializar dentro de mi planta? O residuos, ¿por qué no? Que ya hoy en día la legislación colombiana permite usar residuos, por ejemplo, en el caso de coprocesamiento para estas cuatro tipos de industrias, industria del acero, la industria del cemento, la industria del papel dependiendo de las temperaturas y la industria de generación de energía y, ¿por qué no? Poder tener unos equipos eficientes donde yo pueda rehusar los residuos o utilizar los residuos para generar energía dentro de mi planta y con eso mejorar, digamos, tanto la rentabilidad como un riesgo que pueda haber a futuro por el tema de precios o desabastecimiento de energía. Igualmente hablamos de la gestión del agua desde el diseño, generar cultura de ahorro desde el inicio. ¿Cómo podemos aprovechar aguas que hoy en día tengamos ya en el proceso? ¿O las temperaturas que tengamos en el agua? ¿Cómo aprovechar una caída de agua, por ejemplo, para generación de energía? ¿Cómo trabajo yo desde mis procesos para evitar la menor, para tener la menor contaminación posible y con eso disminuir todos los costos de tratamiento de agua? ¿Y cómo hago yo el tratamiento para entregar agua y de pronto generar un impacto cero? Bien sea por un diseño de proceso o porque adopto fuentes hacia atrás que me garantizan entregar un impacto positivo al final por el uso de esa agua. Y finalmente trabajamos el tema de residuos, bien sea desde economía circular, generando un diseño desde el inicio de mi producto o servicio que tenga una menor cantidad o cero generación de residuos. También por otro lado está el tema de simbiosis industrial y es ¿cómo hago yo el mapa de las industrias que tengo alrededor para trabajar con ellas e integrarme? Si ya existo, conocerlas alrededor o si apenas voy a montar mi nueva planta, ¿con quién me voy a aliar para cerrar ciclo? Como el caso de Callum Burke o bueno, otros tantos casos que les podemos compartir desde la Asociación de Experiencias Exitosas de Simbiosis Industrial. En Colombia de hecho también se ha venido empezando a trabajar en el tema. Y también ¿cómo puedo aplicar la pirámide de residuos para garantizar que siempre estoy trabajando en el punto óptimo? Reducción desde el diseño, reuso, reciclaje, coprocesamiento y dejo de últimas las opciones de disposición que se tienen actualmente. Los últimos dos aspectos tienen que ver con el tema social, donde yo básicamente garantizo que tengo una identificación muy clara de mis grupos de interés, donde tengo una estrategia de comunicaciones y una línea base que me permite mostrar cómo eran las condiciones antes de mi proyecto y cómo son después. Y con eso estoy evitando todos estos riesgos de los que hablábamos en el video anterior, que venga un equipo a decir cuál es el impacto que se tiene por causa de un proyecto y que yo pueda demostrar con datos y hechos que el impacto es positivo o cero. También obviamente todo el tema de derechos humanos y de aspectos de gobernabilidad, de ética, todo lo que yo tengo que garantizar alrededor del proyecto para tener un impacto social positivo. Y finalmente todo el tema, digamos unos temas generales o una guía general para que no nos olvidemos de trabajar aspectos, por ejemplo, como maximizar u optimizar desde la desde el diseño, cómo determinar el tema, por ejemplo, análisis de riesgos e impactos. Y allí también los podemos acompañar desde la asociación con una lista, digamos, de riesgos generales que incluyen todos los riesgos que tenemos hoy en día asociados a cambio climático. Cómo trabajamos también todo el tema de procesos flexibles que permitan rápidamente adaptarse y que no generen grandes gastos o grandes impactos al final cuando tengo que cerrar mi proyecto. Incluir todo el tema de análisis de ciclo de vida desde el desde la concepción del proyecto y la comparación. Cómo trabajamos, por ejemplo, reacciones de adición cuando trabajo reacciones químicas para que se unan y formen un solo compuesto y no me generen unos compuestos adicionales que luego tengo que disponer. Cómo trabajamos todo el tema de diseños para perdurar y finalmente cómo seguimos impulsando todo este tema de simbiosis industrial que nos permita generar unos proyectos de ciclo cerrado.